NeoFetch ya es un clásico en los pantallazos de los viernes de escritorio para mostrar el resumen de un sistema Linux con el logo de la distribución incluida. Recientemente salió una nueva aplicación llamada CPUFetch, que como indica su nombre, da la información del procesador al mismo estilo de NeoFetch. Voy a instalar CPUFetch en Manjaro Linux. Primero lo busco en los repositorios oficiales con el comando pacman-ss-cpu-fetch, la primera ss en mayúscula. Como ven, no arroja ningún resultado. Entonces lo busco en los repositorios de AUR con pamac-search-a-cpu-fetch. Y aquí se aparece el paquete cpu-fetch-git versión 0.97. Para instalarlo doy el comando pamac-build-cpu-fetch. Doy y para confirmar e ingreso mi password. Si hubiese aparecido al dar el primer comando, el primer comando que di con pacman-ss, para su instalación sería con pacman-s y el nombre del paquete. Esta ss en mayúscula. Y aquí está la información de mi procesador con CPUFetch, con el logo de Intel incluido.